Quédate en donde estés No vuelvas ¿Ya para qué? Llévate tu amor infiel De mi alma ya lo arranqué Ya se acabó mi sonrín Ya nada siento por ti Si te extraño al partir Hoy sin ti puedo vivir Quédate en donde estés Pero al fin sin ti estoy feliz No necesito de ti ¡Ay, ay, 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 amor! Ya se acabó mi sonrín Ya nada siento por ti Si te extraño al partir Hoy sin ti puedo vivir Quédate en donde estés Que al fin sin ti soy feliz No necesito de ti No necesito de ti No necesito de ti No necesito de ti Gracias por ver el video.